Quiero mencionar algo que no me queda claro del proyecto de su autoría donde dice que a nuestro municipio le correspondería por derecho y por propia decisión del gobierno provincial un importante monto de dinero destinado a obras para el aeródromo 2.198.209 dólares. Un monto del que se estima para equipamiento vial 25.132.200 dólares. Un porcentaje de una suma destinada al financiamiento para obra pública municipal 20 millones de dólares. Estamos hablando de casi 48 millones de dólares. Lo que en síntesis sumaría para el Estado municipal una inversión cercana a 20 millones de pesos. O sea, si nosotros hacemos 47 millones de dólares por 15 no me da 20 millones de pesos. Estas obras que plantean acá, si nosotros vamos no solamente al plan Castelo sino al plan Castelo que es la ley 184.2017 sino a los fondos petroleros la única obra que tendría el bolsón sería pavimentación, circuito, machina, ahogado, primera etapa. No dice ni habla absolutamente nada de lo que nos plantea este proyecto. Y ya le digo, estamos hablando de 47 millones de dólares que estaría recibiendo el municipio del Bolsón y después dice, sumaría para el Estado municipal una inversión cercana a 20 millones de pesos. Eso no me cierra, no sé cómo es eso. Y recalcar que la única obra que viene para el bolsón que tampoco la elegimos los vecinos de Bolsón es la pavimentación del circuito de machina ahogado. También tengo dudas, señora Presidenta porque en un informe que tengo dice que la deuda que tomaría el gobierno de la provincia sería amortizada entre 6 y 12 años. La tasa de interés puede ser fija o variable pero debe ubicarse dentro del rango de las tasas promedio del mercado financiero para títulos comparables. Se podría ceder podría se podría ceder en garantía del endeudamiento recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos regalías hidroeléctricas mineras de petróleo y o gas canon extraordinario de producción y otros recursos de los que la provincia disponga. Esto creo que es como decía recién el vecino que no sabemos nada o sea no podemos apoyar algo que no sabemos cómo se va a pagar no sabemos para qué obras van a ser usados nos plantean una obra para el Bolsón del circuito de machina ahogado cuando en machina ahogado necesitamos agua para los productores necesitamos un gimnasio municipal para que los chicos no tengan que venir hasta el Bolsón que el pasaje sale 30 pesos no tenemos sobras de agua estamos solicitando también ya desde el año pasado y el anteaño pasado que se arregle o readecúe la planta depuradora no solamente porque estamos haciendo cloacas y está está este la planta desde el año mil novecientos y pico para ocho mil habitantes y hoy somos más de cincuenta mil y seguimos haciendo cloacas gracias a Dios que seguimos haciendo cloacas pero tenemos una planta depuradora que que no soporta y estamos llevando los líquidos este crudos al río que entrego al pueblo a la cuenca del pueblo tampoco tenemos electricidad tampoco tenemos agua en varios barrios entonces yo creo que el gobierno municipal tiene que actuar con el gobierno provincial este sobre estos temas y hay que destacar como decía recién el vecino y como yo soy representante del frente para la victoria señora presidenta que en los años del 2003 al 2015 el estado financiado a las obras de las provincias no obligaba a las provincias a que se endeude digamos con fondos buitres porque en realidad lo que hacen es prestar plata para que después los municipios y las provincias estén endeudadas durante un montón de tiempo no sabemos cuánto ya lo dije y estamos pidiendo por 580 millones de dólares y no figura acá cuánto vamos a devolver tampoco muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.